Una de las cosas que personalmente no me gustan son las opciones de reproducción automática. Cuando Windows hace algo específico al insertar un disco en una unidad lectora, por ejemplo, realmente odio la ventana que aparece y te pregunta qué deseas hacer. Esto porque soy un usuario avanzado y me gusta decidir yo mismo qué es lo que quiero hacer y no qué Windows me dé a elegir. He visto que esta opción que Windows te muestra normalmente le gusta a los usuarios principiantes. De hecho, es la única forma que usan para poder ver el contenido de los discos que insertan o cuando conectan una unidad externa. La mayoría no sabe usar el explorador de Windows directamente. Piensan que con la reproducción automática es la única manera de ver el contenido de los discos o unidades y realmente no es así. Estas opciones de reproducción automática se pueden configurar y es lo que te voy a mostrar a continuación. Voy a entrar en la pantalla de inicio y voy a teclear Reproduc y voy a entrar en configuración y vemos esta opción que dice Reproducción automática. Entramos en ella y vamos a ver esta ventana. Al principio dice elija lo que sucede al insertar diferentes medios o dispositivos. Si queremos que cuando se inserte un disco, sea DVD, CD, Blu-ray o cuando conectamos una unidad, sea unidad externa o memoria USB, haga algo específico, lo vamos a seleccionar de esta zona. Aunque por supuesto cuando empiezas a conectar o insertar discos por primera vez en el sistema operativo Windows te va a preguntar qué es lo que deseas hacer con ese tipo de discos. ¿Qué es lo mismo que estamos viendo en esta zona? Dice elegir qué hacer con cada tipo de medio. Si contiene imágenes, qué es lo que debe hacer. Para empezar, si tenemos esta opción marcada significa que estamos dejando que Windows decida por nosotros esto de la reproducción. Si la quitamos, estamos desactivando la reproducción automática. Así que si quieres desactivar la reproducción automática, simplemente quitas la marca y presionas guardar. Pero si quieres elegir un tipo de reproducción dependiendo de lo que contiene cada disco o unidad, lo puedes seleccionar desde esta zona. También estamos viendo en la parte superior qué hacer con unidades extraíbles, que son precisamente las unidades externas o USB. Si quitamos la marca se habilita, ¿qué quieres hacer cuando conectes una unidad de este tipo? Abrir la carpeta para ver los archivos o preguntar cada vez que se conecte para que Windows te dé a elegir qué es lo que quieres hacer exactamente. Una vez que seleccionamos esta opción, podemos elegir qué hacer en caso de que el dispositivo sea disco o unidad, contenga imágenes. Entonces, vemos cómo hay varias opciones, importar fotos y videos con la aplicación de fotos. En mi caso aparece esta opción que dice descargar imágenes con Adobe Bridge, porque tengo este programa instalado en mi Windows. Está esta opción que dice no realizar ninguna acción, abrir el explorador de archivos para empezar a explorar su contenido. O preguntar cada vez que se inserte un disco o se conecte un dispositivo que contenga este tipo de archivos. Y vamos a ver opciones similares para el resto de programas, como estás viendo. Aunque en este caso, por ejemplo, en videos y música aparece esto del reproductor de Windows. Si queremos que automáticamente empiecen a reproducirse los videos o los archivos de audio, podemos seleccionarla. Tenemos otra opción que dice contenido mixto y solo aparecen estas tres opciones. También tenemos otra para cuando Windows detecte que se ha conectado una cámara. Puede hacer algo específico con lo que contiene la memoria de dicha cámara. Lo podemos seleccionar también de esta lista. Al final tenemos una opción que dice DVDs. ¿Qué deseas hacer con los DVD de películas cuando se inserten? Seleccionas lo que quieras. Otro tipo de DVD. También se puede seleccionar las diversas opciones. Si el DVD está en blanco, es decir, un DVD para grabar, tenemos otra opción. Y por último, si es un DVD de audio. Todas estas opciones se pueden configurar de forma predeterminada. Por ejemplo, en este momento voy a insertar un disco en blanco. Voy a seleccionar esta opción que dice preguntar cada vez para ver qué es lo que pasa. Y voy a presionar el botón guardar. Voy a insertar el disco en blanco. Y vemos lo que ha pasado. Dice unidad de DVD. Pulsa para seleccionar lo que ocurre a los CDs en blanco. Voy a hacer clic. Y vemos cómo aparecen las opciones que vimos anteriormente. Grabar archivos en un disco. Lo que va a hacer es abrirse automáticamente el explorador de archivos. Desde donde podemos arrastrar archivos hacia el disco para posteriormente grabarlos. Windows puede grabar discos. Grabar un CD de audio. El reproductor de Windows puede grabar discos de audio. Podemos seleccionar esta opción. O no realizar nada. Si seleccionamos esta opción, la próxima vez que insertemos un disco en blanco, ya no va a aparecer esta ventana. Voy a seleccionar no realizar ninguna acción. Puedes configurar a tu gusto estas opciones de reproducción automática. Como te dije en un principio, a mí no me gustan. Así que al final voy a terminar desactivándolas para que no hagan nada cuando inserte discos o conecte unidades. Ya te mostré cómo entrar en dichas opciones. Así como en qué consiste cada una de las opciones que puedes seleccionar desde la ventana que viste anteriormente.